Muchísimas gracias Adri, claro que sí, vamos a estar siempre pendientes de lo que tienen ustedes en el programa en la noche y como tú dijiste, pues siempre temas interesantes, ahora mismo vamos a hablar de una enfermedad que es el vitíligo, vamos a dar la bienvenida ya a nuestro especialista, el doctor Juan José Ambrosi, dermatólogo, está con nosotros para hablar de este tema. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias y realmente nos convoca un tema extremadamente interesante y un tema extremadamente frecuente, como es el vitíligo. Ya, cuéntenos un poquito de qué es exactamente el vitíligo. Bueno, el vitíligo como tal es una enfermedad de la piel, una enfermedad crónica que se caracteriza por la presencia de estas manchas blancas, esta pérdida de la pigmentación se ve en la piel, que puede presentarse ya sea en forma localizada, o sea, muy generalizado, muy sistémico y que causa enormes problemas no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista estético y emocional y que lo vemos lamentablemente con mucha frecuencia. ¿Por qué se dan estos casos, doctor? Es decir, no se nace justamente con esta enfermedad, sino que realmente con el pasar del tiempo puede darse o hay alguna edad en la que pronto se presenta. Bueno, el vitíligo es una de las enfermedades más frecuentes que hay en el mundo. Se considera que un 1 o un 2% de la población tiene vitíligo y eso se da tanto en niños, en adultos, en personas viejas y su causa se considera una enfermedad de tipo autoinmune. Es decir, que un momento terminado comenzamos a generar lo que se denominan anticuerpos que destruyen el melanocito o la célula que es la especializada en producir el pigmento que se llama melanina. Y esto causa grandes problemas realmente en quien lo sufre, no solamente en él, sino en sus familiares, en su núcleo, porque realmente produce situaciones desde el punto de vista emocional, pérdida de la autoestima, pérdida de un buen involucramiento social y alteraciones laborales realmente graves. Doctor, una vez que se puede ver, digamos, se me ocurre, alguien ve que ya tiene una despigmentación, ¿no? En cierta área de su cuerpo, ¿se puede ir inmediatamente ya donde el especialista y esto se puede detener o no hay manera? ¿Hay un tratamiento? Bueno, como toda condición, el vitíligo tiene tratamiento, pero ese tratamiento tiene que ser lo más tempranamente posible, dado un diagnóstico temprano y se puede tomar una serie de alternativas desde el punto de vista ya terapéutico, es decir, de tratamiento. Tenemos desde temas de camuflaje cosmético, estético, que lo hacemos, hasta ya procedimientos como son microinjertos de piel, etc. Es decir, la gama es extremadamente alta de posibilidades de tratar un vitíligo, pero siempre, mientras más temprano sea el diagnóstico, un poco menos complicado es el tratamiento, que va a ser largo, que siempre la persona tiene que tener una fotoprotección muy marcada. Ya, es decir, de lo que usted nos estaba comentando y lo que entiendo, cualquiera podemos estar expuestos a esto porque es como, como decía usted, una baja de defensas, ¿no? Bueno, todos estamos expuestos, generalmente hay un factor genético, es decir, puede haber alteraciones de tipo familiar en un 30, 40%, otros no lo tienen, pero cuando hay el problema o el antecedente genético, familiar, hereditario, también tiene que haber factores exógenos que gatillen la enfermedad, una de ellas es el estrés emocional, ¿sí? La presión en el trabajo, inestabilidad de tipo somático, psicosocial, que pueden y muchas veces en nuestra historia clínica vemos que se relaciona con la presencia de vitíligo, al igual que ciertas enfermedades o tendencia familiar, como son diabetes, hiper o hipotiroidismo, etc. La persona cuando viene con vitíligo tiene que ser fruto de un análisis muy exhaustivo para encontrar una terapéutica, es decir, un tratamiento lo más adecuado y personalizado en cada caso. ¿Cuáles son esas, digamos así, bueno, las causas ya nos dijo, pero de pronto nosotros podemos ver, puede ser como una manchita y ya podemos nosotros pensar que es vitíligo o cuáles son realmente ya las muestras de que de pronto la enfermedad llegó? Bueno, generalmente son máculas, sean manchas blancas totalmente sin coloración, blancas totalmente acrómicas, lo que llamamos en medicina, que pueden presentarse tanto en cara, en zonas expuestas como en zonas no expuestas, incluso mucosas. No es raro ver, es realmente niños, presencia en genitales. Y cuando vemos las manchas, tienen que ser valoradas por un especialista para determinar realmente si es un vitíligo, porque hay ciertas enfermedades que no son vitíligo, que se parecen mucho al vitíligo y que tienen otro tipo de abordaje y de tratamiento. Ya, el tema de genitales puede ser en niños, también en adultos, supongo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Generalmente las zonas de la mucosa bucal, las zonas mucosas genitales también pueden verse involucradas con vitíligo. Ya, entonces como usted dice, inmediatamente a la consulta. De ahí, no sé, ¿esa piel tiende a resecarse un poco más o cuál es el cuidado en sí, aparte del tema del camuflaje con maquillaje como la dices? Bueno, es una piel extremadamente fotosensible. Es decir, tenemos que tener aparte siempre como tratamiento fundamental la fotoprotección. Es decir, para evitar de una u otra forma que esto se propague, la utilización de un fotoprotector en forma adecuada, 30 minutos antes de la exposición. Además, los fotoprotectores no solo nos protegen de que el vitíligo aumente, sino del cáncer de piel tan frecuente entre nosotros, que tiene que ser usado a diario. Una buena hidratación de la piel es fundamental, especialmente en ambientes o medioambientes o en climas secos como es el nuestro, donde tenemos relativa poca humedad. La humectación tiene que ser fundamental en estos pacientes. ¿El tiempo más o menos, digamos así, de la enfermedad en dispersarse, es rápido? Porque a mí me da la impresión de que como que comenzó una manchita y se expande rápidamente. ¿O sí nos da ese tiempo al menos de poder ir al especialista y de pronto detenerla? Bueno, la enfermedad en términos generales puede tener un curso crónico. De hecho, es un curso crónico. Es decir, una vez que se comienzan presentando esas primeras manchas o máculas, el tiempo que transcurre es un tiempo largo, hablamos de años, hasta que la enfermedad puede generalizarse, ¿no es cierto? En que muchas veces ya el tratamiento quedan solamente pocas o muy pequeñas zonas de piel sin tratamiento, perdón, sin vitíligo. Lo cual más fácil para la medicina es más bien eliminar esas manchas y dejar que la... eliminar la piel sana, entre comillas, y dejar la piel con vitíligo. Pero eso también nos da una tendencia a cáncer de piel. Es típico el caso del cantante Michael Jackson que tuvo ese problema y después desarrolló obviamente cánceres de piel, su deformidad facial, etcétera, como caso anecdótico, ¿no? Ya, es decir que sí o sí otras enfermedades pueden estar a la par o conectarse teniendo también el vitíligo. De hecho, a los pacientes que tienen vitíligo generalmente les hacemos un tamizaje para otras enfermedades. Es realmente autoinmunes, es realmente el tiroides, para diabetes y otras enfermedades que se relacionan autoinmunes con vitíligo. Ah, mire, caramba, realmente en este tema de enfermedades hay que estar siempre pendientes, ¿no? Cualquier cambio en el caso, pues, de la dermatología, cualquier cambio en nuestra piel, hay que estar siempre pendientes, ¿no? Para que el especialista pueda realizar enseguida ya el diagnóstico. En cuanto a cuidados, digamos, perdón, a prevención, ¿realmente cómo prevenir el vitíligo o esto llega en cualquier momento? Bueno, la única forma de prevención de vitíligo sería una muy buena fotoprotección, ¿sí? Porque la parte genética no la podemos manipular, obviamente, y ciertos gatillantes medioambientales como manejo de la depresión, del estrés emocional de una u otra podría verse, pero que si tenemos algún fármaco, algún medicamento o algún agente que pueda bloquear la presencia de vitíligo, lamentablemente no existe. Ah, caramba, mire, entonces por eso tenemos que estar con el tema del estrés es bastante complejo, ¿no? Porque no solamente esta enfermedad, sino muchas otras son realmente el detonante después de estar un tiempo muy estresado, así es que la mejor manera es tomarlo con calma. Claro, la piel es un órgano de choque, del estrés emocional, muchos decimos pagan con el estómago, pero una gran cantidad de enfermedades como la psoriasis, como el vitíligo, como enfermedades como el íquen plano, etc. Son enfermedades extremadamente frecuentes, dicen que la piel es la expresión del alma, es la verdad, es decir, obviamente que el estrés emocional y el medioambiente son las que van de una u otra forma a determinar la calidad de piel que una persona tenga. Y en niños entonces se me hace muy raro, ¿no? Que por el tema de estrés, al menos en ellos no sería, de ellos tal vez en el tema genético. Bueno, en ellos tiene mucho que ver, pero no hay que olvidar que hay ciertos tipos de traumas o estrés que pueden también tener los niños. Sí, de hecho, de hecho, de hecho que lo tienen. Y vemos con muchísima frecuencia, lamentablemente vitíligo en niños, con una salvedad que en el niño generalmente el pronóstico es mejor, mientras más temprano es el tratamiento en vitíligo, y es en niños, generalmente el pronóstico es mejor. Cuando vemos un vitíligo que se presenta en forma muy tardía y especialmente en zonas acrales y zonas distales, el tratamiento se vuelve mucho más difícil. Cuando es en cara, es un poco más sencillo, no digamos más sencillo, sino menos complicado el tratamiento. Doctor, si es que alguien quiere comunicarse con usted, por favor, ¿en dónde lo encontramos? Bueno, para los que deseen, yo trabajo en la clínica Hospital Santinés. ¿Sí? ¿Algún teléfono tal vez para contacto? Sí, es del 837888. Perfecto, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchas gracias, muy gentil. Doctor Juan José Abro, así nos vamos un momentito a una pausa y regresamos enseguida, ya que estamos navideños, hoy vamos a preparar unas galletitas o unos cupcakes navideños. Por favor, prepárense.